Se trató de un confuso incidente a puertas de un viaje a la ciudad de Yayay, donde vive Marianela Quevedo, estudiante de periodismo de la Universidad de las Américas y de nacionalidad peruana. Como todos los días, ella se disponía a viajar a su casa, por lo que había comprado dos pasajes con la intención de viajar más cómoda. Según Marianela, el problema comenzó cuando una pasajera se molestó por la postura que había adoptado para dormir, ya que ocupaba dos asientos. En ese momento, la habrían discriminado. Cuando una pasajera, al llegar al terminal Los Héroes, me agrede verbalmente por mi nacionalidad, diciendo que nosotros no sabíamos comportarnos, que éramos unas personas incivilizadas, que éramos como animales, que teníamos que saber aprender a comportarnos, por el hecho de que yo venía ocupando dos asientos, con las piernas arriba en el asiento. Tras el hecho, la ciudadana peruana exigió al auxiliar del bus que llamaran a carabineros para dejar una denuncia contra la otra pasajera, que la había insultado. Pero al llegar los guardias del terminal, la hicieron bajar, por lo que hubo un forcejeo que terminó, según ella, en un manoseo de parte de los guardias. Llega seguridad, contra mi voluntad me bajan. Al traerme acá, me toquetean, me hacen toqueteos indebidos en mis senos, en mi derrien. Espérate, ¿las personas que están aquí se están reyendo? Posiblemente. No, no, no sé. ¿Tú lo identificaste o no? No, yo tengo un video que está grabado. Al llegar carabineros, la administración del recinto señaló que la universitaria agredió al guardia mordiéndolo, situación por lo que tanto la mujer como el sentinela fueron detenidos y llevados a la tercera comisaría de Santiago Centro. Pero la situación se agravó cuando la universitaria señaló que tras haber registrado todo el forcejeo con los guardias en su celular, una carabinero la obligó a borrar el contenido, acusándola de espionaje. Respecto al video, la señora efectivamente le mostró un video a carabineros, en todo momento con el tablet en poder de ella. Y ahí, contra de ese momento, señala ella que le habían señalado unas versiones respecto a espionaje. Los carabineros señalan que no. De todas maneras, nosotros de inmediato iniciamos un trabajo de investigación. Usted sabe muy bien que ese carabineros se equivoca, es sancionado, que ese carabineros comete un delito, es dado de baja e inmediatamente eliminado la institución. Por el momento no tengo antecedentes de ello. Para la diputada María Antonieta Sá, quien llegó a la comisaría tras haber sido llamada por la universitaria, se trató de un hecho de discriminación y abuso contra esta mujer. Señaló que la estudiante detenida la había llamado pues la conocía de una entrevista que le había hecho en su calidad de estudiante. Que se encuentra agredida primero por ser quien es. O sea, es una situación muy... y luego es detenida, o sea, es tocada, luego es detenida, es traída a una comisaría. O sea, indudablemente ella está muy angustiada porque tiene una hija que está sola en este momento en Yayay. Y está angustiada, como nos sentiríamos cualquiera de nosotros con esas humillaciones que ha vivido hoy día. Realmente me da... yo le pedía perdón, perdón porque no es posible que en la sociedad chilena ocurran estas cosas. Tanto el guardia como la ciudadana peruana quedaron detenidos a la espera de la llegada del fiscal, mientras que la mujer que generó los insultos no pudo ser hallada. Ahora la fiscalía deberá trabajar en base a los antecedentes que tanto Marianela Quevedo como el guardia agredido entreguen para saber qué fue lo que realmente ocurrió arriba de este bus.